El tema luce como hasta como fastidioso hablar del tema, pero ciertamente hay varios hechos que están a la luz pública y hay todo un debate acerca de si Estados Unidos actuó bien, el gobierno de los Estados Unidos o actuó mal. Déjenme decirle que los gobiernos tienen un compromiso con sus ciudadanos, con los que los eligieron y son soberanos los Estados para buscar el beneficio de su gente. Quien no entiende eso está equivocado de campo. La política tiene reglas duras, inflexibles, algunas veces porque no hasta inhumanas, pero son reglas al fin y al cabo. Estados Unidos tiene una estrategia frente al avance de Putin, avance que no es improvisado. Aquí mucha gente no termina de entender a algunos actores de la política internacional y son, vamos a decir así, bien estúpidos al subestimar a los enemigos. Decía Sun Tzu en el arte de la guerra, no es no des una batalla que no esté seguro de ganar y eso pensó Putin. Putin tiene años preparando todas estas acciones y evidentemente que los Estados Unidos está viendo el más allá. O sea, o sea, la gente cree que el problema de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela y Marco Rubio, el senador, evidentemente desinformado de otras situaciones, dice que bueno, que PDVSA no sirve, que PDVSA es una chatarra. ¿Cuál es el negocio? PDVSA ciertamente está destruida, pero con dinero todo se puede. Quizá estamos viendo, fíjense bien, porque todo lo que dijimos el viernes en nuestra columna se cumplió todo, absolutamente todo. No previmos, por supuesto, el encuentro, pero hablamos de los temas que allí se trataron y que hoy son del dominio público. Estamos en presencia de una variante en el chavismo, una variante que puede ser bien interpretada o mal interpretada. El problema no es si el chavismo tiene moral o no. Para mí los líderes del chavismo no la tienen, pero estamos a las puertas de una privatización de lo que queda de PDVSA. Y en eso están montados grupos económicos representados por Chevron. Yo no soy experto petrolero, pero evidentemente que la industria petrolera, mientras esté en manos de este régimen, no va a echar para adelante. Y además de eso, hay que entender la geopolítica mundial. ¿Qué está pasando en América? En América hay un avance importantísimo de Putin. Si bien Argentina no está 100% cuadrado, hay visto favorable de quienes dirigen actualmente a Argentina hacia Putin. Pudiéramos decir que están dentro de ese grupo llamado el foro de Sao Paulo. Brasil, que es una cosa insólita, el coloso de América cuadrado con Putin. Le da la razón a Putin. Bolivia, evidentemente un país comunista. Paraguay es muy poco. Uruguay tiene sectores a favor de Putin. Chile, una opinión pública dividida, muy dividida. Chile no está a favor de Putin, pero ya va a entrar en ejercicio un gobierno de izquierda con comunistas que van al gobierno. Entonces pareciera que la balanza se está inclinando. Colombia está a punto de ganar un comunista disfrazado ahora de otra cosa, pero comunista al fin fue guerrillero. El señor Gustavo Petro, es un problema de Colombia si lo elige, no, pero eso está pasando. Y por supuesto, Venezuela cuadrada con Putin. Además de eso, El Salvador, quien no solamente es que está con Putin, sino que está cuestionando la moral de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, Nicaragua. Y por supuesto, como decir, la guinda es Cuba, la dictadura cubana. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que representa Venezuela desde el punto de vista geopolítica? No estamos evaluando el tema petrolero, que pudiéramos hacer consideraciones del tema petrolero del gas. Entonces sale por allá Alberta, Canadá. Mira, nosotros le podemos. Es que el problema no es petróleo. No han entendido lo que está pasando hoy en día en la política mundial. ¿Por qué creen ustedes que bloquearon la señal de RT? Porque la política mundial, el primer paso es el poder de influencia de un país en otro. Y eso lo ha hecho Putin con antelación. Putin es comunista, es un hombre heredero, sueña con la Unión Soviética, pero que tiene ya multimillonario. Ahorita se le está atribuyendo incluso un romance con Pamela Anderson. Se la busca fea, pues. Entonces, ¿ustedes creen que realmente las sanciones van a doblegar a este hombre? Ustedes creen eso de verdad, de verdad. Tienen que jugar pegadito, pegadito a la pared, pegadito a la pared, porque este hombre sabe lo que está haciendo. Evidentemente que sabe lo que está haciendo. Si lo siguen sojuzgando, va a pasar eso. Entonces, Guaidó es un accidente. Guaidó no tiene liderazgo y los Estados Unidos lo saben. Habían algunos que decían que Guaidó es el hombre de los Estados Unidos. No, Guaidó representó un interés de Estados Unidos durante un tiempo. Las cosas cambian, el panorama cambia. Déjenme cuadrar aquí una cosita, disculpen ustedes. Y hoy en día estamos observando este panorama. En una intervención que le hicieron en el Senado de los Estados Unidos, la señora representante del gobierno de los Estados Unidos que vino en la comisión, sobre la comisión que vino a Venezuela, dice, reconocemos el liderazgo de Guaidó. No tiene ningún liderazgo. Guaidó sale, es un cero a la izquierda en Venezuela. No mueve más. Perdió el liderazgo que tenía. Ah, bueno, dentro de lo poquito que tiene el G4, ahora G3, que no llega al 3 por ciento. Guaidó destaca, pero a la par, incluso en números de rechazo tan similares a los de Nicolás. Sí, no se asombre, tan similares a los de Nicolás. Y en paralelo a todo esto, que yo no sé en qué terminará dentro del chavismo, se están dando algunas situaciones, vamos a decir, de cambio. Nosotros sabemos que eso pudiera ser un difraje y mandan dos, tres, pero eso se está dando. Cuidado. Algunos dicen, no, mira que está pasando lo mismo que en China, pero es que Venezuela no es China. Pero yo sé que ellos tienen el intento, son muy críticos en sus reuniones, aunque después salen con la boca cerrada. Pero dentro del chavismo se está dando un fenómeno que nosotros no podemos menospreciar. Precisamente tenemos 23 años de este régimen por menospreciar, por soslayar lo que está pasando o lo que representa el chavismo. Así como Adé, Rómulo hizo Adé a imagen y semejanza del venezolano, por eso Adé tuvo tanto poder. ¿Qué es lo que le gusta al venezolano? No, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Bueno, el chavismo está intentando eso. El problema es que el resultado de ellos es muy malo, porque evidentemente que la situación económica en Venezuela no da para defender al chavismo. Y por eso se destruyeron una nación, destruyeron un país, pero no que esa destrucción no venía. Esa destrucción venía porque aquí los partidos ADECO país se encargaron también de destruir el país, pero no al nivel tan acelerado como lo han hecho estos que llegaron para resolver y lo hicieron peor. Entonces el país se debate en un dilema y los Estados Unidos está claro. ¿Quién es el que realmente gobierna? Maduro. ¿Con quién se van a entender ellos con Maduro? Ah, sí, Guaidó, tú eres el presidente, tú eres la pepa, el queso y tal, pero el papá de los helados en Venezuela es Maduro. Nos guste o no nos guste. Usted puede decir lo que quiera, pero ese es el presidente de verdad. Lo demás es un parapeto, es un gobierno de Internet, tanto la asamblea como ellos. Ah, ciertamente el chavismo ha acabado con las arcas, la corrupción ha llegado a niveles siderales. Pero es que, ¿qué ha hecho el G4? Yo le vuelvo a preguntar a la gente después de tres años de Guaidó en el poder, ¿Usted cree que está más cerca o más lejos de la libertad? ¿Ha mejorado su calidad de vida en Venezuela después de este parapeto de Guaidó? No. Y hay casos de corrupción más pequeños porque tienen menos poder. Pero parece increíble. En menos tiempo, proporcionalmente, han robado tanto o más que la revolución. Allá hay 298 millones de dólares que todavía no explican. Pregúntenos a nosotros, los venezolanos en el exterior, ¿en qué nos ha ayudado el internato? O sea, el gobierno de Internet. Si se maneja o no se maneja, como una mafia también, donde solo un grupito se fortalece. Y eso también lo está viendo el G3 fuera de voluntad popular por la mano de Leopoldo. Por eso es que ellos le avisaron a los partidos. Y el asombro es las declaraciones de Vecchio, que dice que ellos se enteraron de la reunión cuando estaban aterrizando los tipos en Caracas. O sea, Guaidó fue sorprendido. Por ahí anda una periodista diciendo que Guaidó sabía. Mentira, mentira, no sabía. Y no sabía porque Guaidó no le interesa en ese aspecto al gobierno de los Estados Unidos porque ellos tienen que agarrar el toro por los cuernos. Y geopolíticamente a ellos les interesa es captar a Nicolás Maduro. Ya a Guaidó lo tienen amarrado, ustedes saben por dónde. Chisto, y si hablas mucho, te sacamos los expedientes. Lo tienen amarrado. Es así. La política internacional es dura, durísima. No hay sangre. Es un cuchillo de acero inoxidable. Te chusean y no botas ni sangre. Pero es así. Y no podemos culpar a un gobierno por defender los intereses de sus ciudadanos. El tema petrolero, el tema geopolítico. Que no lo hagan los que dicen representarnos a nosotros. Eso es otra cosa. Eso es otra situación. Y bueno, los hechos hoy en día, fíjense lo que dice. Diosdado en caiga quien caiga punto en el chavismo dividido. Así como hay dentro de la oposición quienes no están de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos. Dentro del chavismo igual hay quienes dicen oye, vamos a resolver el problema de las sanciones. Pero hay otros que dicen que no, que no les interesa. ¿Por qué no le interesa a Diosdado el acercamiento con Estados Unidos? Simple. Ni a Diosdado, ni a Reverol. Porque mira, los ganchos. Maduro va a pedir por su gente, por sus hijos, por su sobrino político. Va a pedir Maduro a la chiquita por Diosdado. No, no hay, no hay. Entonces hay miedos también en el chavismo en torno a este resultado. Pero el pragmatismo se impone y como dice aquella frase o refrán, el amor y el interés fueron al campo un día, al campo de batalla. Más pudo el interés que el amor que te tenía. Vamos.